La Corte Constitucional se pronunció sobre uno de los puntos que fue objetado por el presidente Duque de la ley estatutaria y es el relacionado con la práctica de pruebas por parte de la sección de revisión de la JEP. Al resolver una demanda a la ley de procedimiento de la JEP, el alto tribunal decidió que esa jurisdicción sí puede adelantar pruebas en los casos de solicitudes de extradición, pero sólo para establecer la fecha de los posibles delitos y no para determinar la culpabilidad o inocencia del investigado. La Justicia Especial para la Paz puede practicar pruebas en los casos de solicitudes de extradición de guerrilleros de la FARC. Así lo decidió la Corte Constitucional, cinco votos contra tres, pero aclaró que solamente para establecer la fecha de los hechos. Para la Corte no existe ninguna duda de que la JEP no puede mirar, evaluar la responsabilidad, verificar si se trata de un hecho típico, antipurídico, culpable, si la persona que está pedida de extradición es el autor o es el cómplice. Nada de eso es la tarea de evaluación de la JEP, simplemente verificar la fecha de los hechos. Los magistrados le hicieron una advertencia a la JEP, no pueden obligar a los gobiernos que solicitan las extradiciones a enviar pruebas sobre los hechos. Actuando como estado requiriente, tiene unas reglas precisas y específicas, que por ejemplo le impiden descubrir pruebas, el juez con el mismo tendrá que respetar esas particularidades de cada sistema. Además, en el mismo fallo, la Corte tumbó la sala especial creada para procesar a los miembros de la fuerza pública. Estas reglas fueron aprobadas por la subcomisión accidental en cuarto debate, sin que hubieran siquiera propuestas en los escenarios anteriores, es decir, aparecieron sorpresivamente y a última hora. Los magistrados insistieron en que la Corte Suprema debe evaluar si antes de ordenar las extradiciones de desguerrilleros, primero digan toda la verdad y reparen a las víctimas antes de ser extraditados.